Estados Unidos dice que eliminó en secreto malware de todo el mundo en caso de una ciberarremetida rusa. Amigos, la operación es el último movimiento de la administración de Biden para frustrar los esfuerzos de Rusia de hacerse público ante la arremetida de Moscú. Estados Unidos dijo que había eliminado en secreto el malware de las redes informáticas de todo el mundo en las últimas semanas, un paso destinado a frustrar una ciberincursión rusa y enviar un mensaje al presidente ruso Vladimir Putin. La medida, anunciada por el fiscal general Merrick Begarland, se produce cuando funcionarios estadounidenses advierten que Rusia puede estar intentando atacar infraestructura crítica de Estados Unidos, incluidas empresas financieras, oleoductos y redes de energía, en respuesta a las duras sanciones de Estados Unidos. Este malware permite a los rusos crear botnets, redes informáticas privadas infectadas con malware y controladas por el GRU, la agencia de inteligencia militar de Rusia. Sin embargo, no está claro cuál es el propósito del malware, ya que puede usarse para todo, desde vigilancia hasta arremetidas destructivas. Un funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos no quería esperar para averiguarlo. Con la ayuda de órdenes secretas de los tribunales estadounidenses y gobiernos de todo el mundo, el Departamento de Justicia y el FBI cerraron la propia red de controladores de la GRU. Afortunadamente, pudimos romper esta botnet antes de que fuera explotada, dice Garland. El fallo de la corte permite que el FBI se infiltre en las redes corporativas nacionales y elimine el malware, a veces sin el conocimiento de la empresa. El presidente Biden ha dicho repetidamente que no permitirá que el ejército estadounidense entre en conflicto directo con el ejército ruso, lo que cree que podría conducir a la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, se niega a utilizar la fuerza aérea estadounidense para establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania o transferir aviones de combate de las bases aéreas de la OTAN a Ucrania. Pero su vacilación no parece extenderse al ciberespacio. Las acciones anunciadas el miércoles demuestran la disposición de Rusia para desarmar a las principales agencias de inteligencia militar rusas en las redes informáticas de Estados Unidos y de todo el mundo. También fue el último intento de la administración Biden de frustrar las acciones de Rusia publicitando la arremetida de Moscú incluso antes de que comenzara.